Oh Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean Skyrim una vez mas Estamos aqui de nuevo Para hacernos bien Wey no es cierto Estamos aqui de nuevo para Para empezar a hacer todas las misiones De varios que aqui tenemos que hacer una Asi que vamos alla Muy bien Ay cabron gracias Muy bien terminamos otra misión Ahora creo que vamos a tener que ir a matar al dragón Porque el capitulo pasado estuvo muy lento No? Asi que vamos a lanzarnos Aca wey Esperenme esperen Saben que antes de que Antes de que algo malo pase Vamos a agacharnos y llegar agachados Espero Porque a veces si responde y a veces no No? Y vamos a por el dragón Ahi saben que hubiera agarrado mejor la capilla de azura Hubiera sido mas facil Ok ya recuerdo Este es un hoyo bien loco Miren el punto Ya vieron como si es que estaba volando En el capitulo anterior se los dije Que parecia que Que esta madre Me lo estaban poniendo hasta aca Cuando es Aqui esta el monte antor Donde debo ir a matar al dragón Y es porque no esta apuntando a la tierra Estaba apuntado en el cielo Es porque ese wey esta volando Asi que vamos a Llevarnos unas pinches flechas bien Ope wey Porque Asi que no esta Facil O quien sabe Y antes de Continuar Se me olvidaba Que hemos pasado un chingo de capitulos Y no he No he ido con el mercader wey Asi que vamos a llamarlo Divertido Ok Miren nada mas Que belleza Todo lo demás Puse X No Si lo demás X Adios Tornel Bueno No se por donde se sube Si es por aca O por aca Pero creo que lo veo mas facil De este lado Y bueno Vamos a ir por ese cabron Ey Ey Alguien me esta viendo Déjese Cayetano Perro Ya gasto Una flecha De las chidas Por tu culpa Vengase Estupido Ah cabron Como aguanto Vaya wey Al menos Uy Muy bien Al menos si me la regreso No se ve mi otra flecha Por aqui tirada No verdad O por alla No se ve Digo por aca tambien Puedo subir No no se ve Quien sabe Si se Ah miren Aca esta Justamente Aqui esta Chido No las quiero perder Porque estas flechas Son dificiles De conseguir Tanto en tiendas Con mercaderes Humanos Como Güeyes de oblivion Los pinches demonios De oblivion Casi nunca te las traen De por si Entonces Hay que Conservarlos Lo mas que se pueda Y se supone Que hacen mucho daño No se porque duró Tanto ese pinche Trolecito Ah que chulada Con la luz No mamen Esta bien chido Este pedo Parece que por aqui Ah no Si se puede Así va Si creo que por aqui Ni se puede subir Y las nubes Güey Asi como si fuera De verdad No se que Que es lo que haga El plugin de nvidia Para que Mejore tus juegos Ah cabron Eso nunca lo vi Pero creo que Es ahi donde Se alzan Los pinches Cuerpos Si es aqui donde No hay nada De por si Y hay un Un libro Que se buguea Y lo puedes agarrar Mil veces Y te lo da Otras diez mil Salsan unas calaveritas Pero pues aqui Miren ahi Esta ese wey Les digo No se que es lo que Haga esa madre El plugin de nvidia Que la neta Si te lo mejora Bien cañon Los juegos Muchos cabritas Como si nada Osea Las nubes Ni siquiera se veian Nada mas se veia El cielo gris Orale papu Vamonos Ya le di Dragón Escarce El estilo Trampa Del alma Vamos a darle Con las chidas Pergaminos No Acá estan Pociones Le di con veneno Y no le bajé Nada Su madre Supongo que veneno Mágico Es una criatura Mágica No ma- Ah huevo Si le di Ja ja Yo dije No mames Ya se me fue No le di Mágico Potente Orale pinche Putin Uy cabron Casi choca Con la montaña Vieron Ahora se va a ir Hasta casa De la chingada A bajar No No manche No le hago nada A este wey Como lo voy a matar Bueno Ahí la llevo Esperemos Que no se me vaya Wey Es que ese Ese es el pedo Si se me Ya me voy a gastar Todos los pinches venenos Y no más no ¿Qué dijo? Ja 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 Ah También hubo un capítulo Que tuvimos Anda En el cual Vimos un pinche dragón Que volaba al revés Bien cagado Impacto crítico En dragón De la escarcha Pinche crítico No le haber bajado Nada Si Si le bajó Más o menos Trampa del alma Pergaminos Pociones Veneno El pinche veneno Más chafa Que tengo Pero bueno ¿Dónde estás wey? Ya bajó Bajó por acá Si acá está Vale Pues que empiece La putiza ¿No? Todo aquí Nananananana ¡Ja! Ahí está A ver si no me roben el alma Please Que no me la roben Me siento Me siento como De witcher En mujer Wey A ver Ese pinche wey Ah wey No me la robaron Chulo eh La cabrita ya Atrás como si nada ¡Ja ja ja! ¿Qué pedo con esa Pinche cabrita Wey? Ajá Ya que me acerqué Ya se va la cabrita ¿No? Mineral de hierro Ah miren Aquí está así como Como para que tú Le llegues Acá con mucho sigilo ¿No? Al dragón No tengo descubierto El lugar en serio Y ya llegué a este lugar Y todo Y no lo tengo descubierto Wey Diablos Esperen Me dejo Voy a poner Estas Monte Antor ¿Qué pedo Con esto? ¡Ja ja ja! Está bien No hay pedo No me quejo Está chido el juego La neta Con todo Con todo Y bugs Está muy chido El juego Ay agarré Todo wey No sé Ni que había Y para acá ¿Qué? Eso es como Otro camino Para llegar Pues sí Hay una capilla Para allá Ok Aquí está El grito Pues de una vez ¿No? Hielo Hielo Forma de hielo Pues bueno Mocos ¡Ja ja! Listo Otra misión Terminada Que no sé Si tengamos Que hacer algo más Coro de la recompensa De Malur Selot Encuentra Los colgantes Del imperio oriental Pero eso es para la isla Que tengo que ir a la isla De veras Hay dos misiones ¿Eh? Que sería esa Y esta de acá De desenterrando Encuentra el libro De Sindiri Puta Ese libro Es un pedo Wey Ya ni me acuerdas Más ni donde estaba Puta La legión imperial Bueno Esto no Ahora vamos a ver Digo este Ok Aquí hay que cobrar La recompensa Vamos a cobrar La recompensa Papus Papush Oh genial Miren Es con este guay Que la sabiduría de Apura Este conmigo Excelente Nos has prestado Un gran servicio Aquí está Tu recompensa Muy bien Genial Genial Y ahora Que más vamos a hacer Ya no tenemos Misiones activas Aquí al menos ¿No? Las de las varias Vamos a hacer Ahora las misiones varias Que están en Solstein La isla Vamos a ir a la islita Miren los duendecitos Que bonitos Son azules Por el frío En vez de que fueran verdes Por la maleza Vamos a ir Este A la excavación Y no me acuerdo Que otra madre Tenemos que hacer acá Bueno ¿Qué onda carnal? No carnal Gracias No Ya me caí Miren ¿Qué pedo güey? Se supone que debería estar Hecho de huesos Minche boxazo güey Es un dragón Que maté aquí Hace Un chingo de capítulos Atrás güey Y de hecho Lo maté hasta por allá Luego aparecía por acá Y de repente Un día vine Y estaba aquí volando O sea Algo extraño ¿No? Encuentra los colgantes Ok Vamos a venderle Los colgantes Este güey Que necesita esos colgantes Del imperio oriental No sé para qué Son que para vender ¿No? Déjenme ver si puedan Pero ¿Qué pedo? ¿Por qué todos aquí? No sé por qué Todos están ahí Chido Pero déjenme pasar Ahí está ese güey Vale A la goma Güey Es más Ahorita que estamos aquí Vamos a hablar con el taberner A ver qué nos dice La suyema es la chela De aquí Cámara carnal Gracias Están chidas Estas lamparitas ¿No? Me gustaría tener Unas de esas Ahí en la casita Que tenemos Y ahora vamos a salir Vamos a ir a la excavación Que no me acuerdo Chido Donde estaba Güey Cállese 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 Encuentra el libro Encuentra los colgantes Ay cabrón No se ha traído a falta No ha terminado Ay Al agazo Ja ja Ok Esto está acá Güey Sámanos Estas misiones De la excavación Tengo que irle Metiendo varo Más y más Y más Y cada vez más Oh miren Ahora si hay gente Me imagino que no se murieron Porque se supone Que se van muriendo Y un chingo De pendejada Y media ¿No? Pero está chido Y miren Estas madres No estaban Ahora ya las pusieron Te van dando Unos objetos especiales Que se supone Que el güey este Que te está Bueno El que le estás financiando Se los tienes que quedar Pero la neta Pues pa' qué le decimos ¿No? Yo Limis Miren Hay un chingo De cosas Antes no había Tanto acampamento Y ahora sí O sea Me pidió creo que Tres mil o cinco mil De oro La última vez Y vean Todo lo que se puede Comprar Digo Con eso A mí se me hace Muy poco Una mocla No dice nada De que robar Ni nada Así que si me lo puedo Chiflar Y ese güey Getón El diario De rallies Volumen Veintiuno Veintidós Le encanta Escribir al señor Es un poeta Vamos a hablar Con este güey Sí Sí Ok, completado regreso a eliminar a los Draugr del túmulo de Culpjorn. Muy bien, pues vamos. Me imagino que ha de estar más cabrón ahora. Debe de haber unos Draugr, pues de esos que tienen cuernitos. Están en su casco de cuernitos que están bien cañones. Y han de estar más difíciles seguramente. Por ahí está a cargar Skyrim. Listo, vamos a guardar porque si no... ¡Ay, no mames! Oye, qué poca madre, güey. Y me avisó, güey. Yo rascándome la oreja y todo. Espérate, güey. ¡Ah, cabrón! ¿Y este güey de dónde chingado salió? ¡Ay, hasta me metió un sustote, güey! ¡Ay, pinche Draugr! No manches, sí me metió un pinche sustote ese güey. No, sí están más agresivos, eh. Y saben que... Miren, hasta allá había uno parado. Eh, vamos a... Con las zélficas. O las... No, sí con las zélficas. Pegan más duro. Miren, ¿qué les dije? Y es el güey de los cuernitos, güey. Uy, en la mera cabeza, no man. Chulada. Vámonos, porque voy a venir para acá a chingar el güey. Ahí viene. ¡Fuck you! Y eso que pegan duro estas, eh. ¡Ay, hasta allá voló, no! Un minero... Por andar de pinche borracho. No manches. Eso que... Que pegan bien duro las flechas de una así. Estuvo cañón, eh. Matarlo. Y todos los que salían aquí no están. Muy bien. Mucho tecaño. El orégano. Oh, miren. Ya bajó más... Para la excavación. Oh, se ve chulo, eh. Eso no estaba. Si lo recuerdan. Y ya se escucha lo del gritito, eh. Ah, está bien fresa, güey. Esta misión está chida. Estoy cerca, ya vieron. Que se ven como destellos. Muy leves, pero se ven. Oh, es que está aquí lo del grito de dragones. Este es el símbolo. ¿Ya vieron? Oh, qué loco. Y hasta se ven los destellos, miren. Porque está ahí abajo. Todavía le falta. Órale, eh. Esa no me la sabía. Está chido. Ese bastón que yo tiré. Y qué, ya maté a esos güeyes. No los maté. ¿Cómo está el pedo? ¿Qué se escucha? O sea, tengo que volver a hacerlo todo otra vez. O cómo está. ¿Cómo está este pedo, eh? Ya se escuchan las pinches trampas activadas también. Vale, pero déjame ver si puedo. Oh, es que está enrejado como quiera. Bueno, ya sabemos, por aquí no es. Hay que meternos otra vez, darle toda la vuelta. Fíjate, fíjate que esa no me la sabía, eh. Oye, está chido esta misión. Ok, sí. Ok, falta otro por ahí, anda. No lo veo. Ah, está arriba. ¿Qué pedo? Me está asustando. No sé si viene o va. Ok, esto ya. Con razón, yo pensé que la misión ya se había... Que la misión ya se había acabado, pero no... Y ya me había robado unas piezas de ahí, ¿se acuerdan? Aquí me van a encerrar, güey. Ya se escuchan unos güeyes. Ya muérete, güey. Ya muérete, güey. Y ya se escuchan unos brazos de quién sabe dónde. Pero no me han visto. Esta misión se complica. Esta misión se complica. Esa es una espada. Estas son puertas. Ok, aquí está para jalar a esa madre. A la mierda, güey. A la mierda, güey. Fuck it. Ya lo vi. Uy, cómo está. Me quedo como calladita. Así como si fuera de... Ay, güey. No mames. ¿Dónde están? O sea, no es el mismo. No es el mismo sitio. Ok. Sí, ya entendí. No, no es el mismo. Ahí está. Chinga. Me moví para que no me viera. Y me vio muy poquito. Falta otro. Eran tres. Se escuchó. Oh, fíjense. Ok, tengo que salir de aquel lado. Supongo ahora. ¿No? ¿Qué pedo está metida en el mapa? ¿Ya vieron? Oricalco. Ah, ¿por qué no? Escucho una trampa, pero no sé dónde está. Y nos falta un pinche niga. Nos falta un negrito. ¿Qué pedo con esa madre? ¿Y eso qué activó, güey? Ok. No me digan que hay que avanzar por acá, güey. Espérenme, 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 espérenme. Vamos, vamos a investigar de este lado que no he venido a ver que para allá abajo hay algo, güey. Supongo que es lo mismo. Por ahí voy a terminar saliendo, pero no sé. Ah, la mierda. Ah, huevos. Y ese es el último. Y listo. Ah, ok. No, no es el último. Faltan otros dos que ahí vienen. Quién sabe cuántos falten. Y las puertas que se abren acá atrás, ¿qué pedo? Mierda, ahí vienen, güey. Dale, 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 dale. Venga, ese perro. No manches, no, ya salieron más. Mmm. Trae un Grimorio, no sé si ese me sirva. Ahí viene. No mames, güey. Una vieja, ¿ya vieron? Una vieja drought. Fuck you. Y el otro ya se movió. Ahorita lo matan. Es que no sé si vaya a regresar. Ese es el pedo. Me agarra la pendeja y eso me choca. Porque me dan unos pinches sustotes luego estos güeyes. Y luego, ¿qué? O sea, ya me cerró allá. Pero acá ya no me abrió. Y si le doy acá ahora. Ya me cerró acá. Ah, miren, ya se subió ese güey. ¿Ya vieron? Uy, güey. Pero vino en el plan de venir a buscarme. ¿Vieron? Ajá. Y luego si le doy acá, ¿qué? Ok. No, eso es para abrir esa parte. Abrir y cerrar esa parte. Pero hay más puertas de estas. Y no sé cómo sea. Ah, ok. ¿Qué cerró? ¿Qué abrió? ¿Qué pedo? ¿Qué hizo? Esa madre, ¿qué hizo? Ah, miren. Abrió hasta allá atrás. Como quiera ya agarré esas madres, güey. No, pues sí. Chulada, ¿eh? Que les quedó con esas cosas. De las palancas y demás. Estuvo chido. No me dieron su casco. Y su casco está bien chingón. ¿Ya vieron? Chale. Es casco de armadura pesada, ¿no? Como quiera. Pero no hay pedo. Haya plata, flecha. Ajá. Todo X. Todo en orden. Espérame, ¿qué? Ay. Se buguea esta pendeja. Bueno, no se buguea. Pero si le dejas presionado el de mayús. En mayúsculas. Anda. Que se pone a chingar esta madre. Ok. Arco afuera. Cuesta madre. Y qué pedo aquí, güey, ¿eh? Ahí hay un anillo especial. Que es la última pieza que me falta. Supongo que falta todavía una más. Pagar otra vez. O sea, otra misión de estas de esperarnos. Que es para. Para que excaven ya. Qué pendejo, no hay nada. Para que ya. Para que excaven ya full, ¿no? Y que me dé el grito este de dragón. Los gritos del dragón. Y. 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 Y ya no sé qué más. Y poder pasar por aquí. Porque no sé por dónde sea. Típico. ¿Y qué es esto? O sea, qué pedo con este piso. ¿Por qué está así? No, no tengo. Escucha que se abre otra cosa por acá, güey, ¿eh? Y este qué pedo. Ay, güey. Ok, aquí está la salida de la palanca. Esta salida. Pues chinga de su madre. Me va a pegar pues que me pegue. Y ya abrí esta parte. Ok. Y esta ya me da. Me dirige exactamente al final. Órale, qué chido. Está su pedo, ¿eh? Para que en la próxima excavación. Ya quiten toda esta arena. Yo puedo agarrar el grito de dragón que está ahí. Me enfrente otra vez a más drags. Más locos, supongo. Y voy a abrir la parte de ahí atrás. Donde está el anillo especial. ¡Oh! Fíjense. Fíjense que esa no me la sabía, ¿eh? Órale, qué chido está, güey. Bueno, pues ya hicimos esto. Y nos pasamos. Ya nos pasamos por cinco minutos. Pues no hay pedo. Estas pinches criaturas nunca se mueren. Tienen un chingo de vida, güey. Criaturas de la oscuridad. Los Cthulhus, ¿no? Cthulhus peludos. Son un pedo esos pinches, güey. Ahora sí, vamos a hablar con este güey. ¿Cuánto va a pedir? ¿Cuánto? Ah, ¿vieron? En el anterior fue a un 3 mil, entonces. ¿Quieres 5 mil septim? ¿Qué broma es esta? ¿Qué broma es esta? Sí, carnal. Soy millonario. No, qué va. Bien pinche castroso, ¿no? Pues chido. Ya casi terminamos esta misión. Fuck you, güey. No mames. ¿Qué se pasa de lanza este cabrón? Es manchado, ¿eh? Es culey. Este carnal es culey. ¿Saben cuánto me... No, le he dado un chingo de lana, güey. Ahorita 5. La anterior fueron 3. La anterior fueron 1,500. Y la anterior fueron... Creo que 500 o 250. No manchen. Casi 10 mil baros le he dado al güey. Es un chingo de lana, güey. Ni siquiera con hack lo puedes sacar esa... Bueno, no con hack. No, con truquitos. Es que te da el escadrón y lo puedes sacar tan fácil, güey. Ok. Vamos a ver lo de las misiones. Porque las de varias, por ejemplo, ya no... Ya no he visto nada. Espero que te llegue el mensaje de Rallis. O sea, esperar a que me diga que ya... Desenterró todo. Y que otra vez haya Drauz o algo así, ¿no? Mato el líder de la roca. Bueno, ya tenemos ahora sí las misiones principales. Que es las que vamos a hacer. Una por una. Para no distraernos y hacerlo todo revuelto, ¿no? Para saber cómo va la historia. Más que nada. Porque yo sí la cagué en la temporada 1 de Skyrim. Que tuvimos aquí en el canal. Este... La cagué gacho y la revolví todo. Y luego unos me preguntaban. ¿Y cómo terminó? ¿Y cuándo lo subiste? ¿O no lo has subido? ¿Por qué no has subido tal campaña? Y yo les decía. No, güey. Ya lo subí. Ya tiene un rato. No manches. ¿Dónde está? Pásame el link. Ya no vi cómo terminó. Ni cómo empezó. Ni nada de nada, ¿no? Entonces el chiste de esto va a ser que... Lo hagamos paso a paso. Poco a poco, ¿no? Porque si no... Todo revuelto. No se le entiende. Cámara bandita. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Nos vemos en la próxima. Con más Skyrim. Cámara bandita. Bye, bye. Bye.